El presidente filipino, Rodrigo Duterte, se arriesga un proceso de destitución después de afirmar que él mismo mató a drogadictos y traficantes cuando era alcalde de Davo. Duterte alardeó de sus asesinatos el lunes pasado durante un foro empresarial en Manila. En Davo lo solía hacer yo personalmente. Quería mostrar a los policías que si yo lo hago, ¿por qué no van a hacerlo ellos? Daba vueltas por Davo en mi moto y patrullaba las calles y buscaba problemas. Y concluyó en Tagalo. Realmente estaba buscando un encuentro para poder matar. La violenta campaña contra las drogas que ha lanzado en Filipinas ha provocado 5.900 muertes, 4.000 de ellas en ejecuciones extrajudiciales.